Go, 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 go Tú serás mi culandrito, yo seré tu perjilito Tú serás mi culandrito, yo seré tu perjilito Y así los dos muy juntitos haremos el aguadito Y así los dos muy juntitos haremos el aguadito ¡Ajá! ¡Ole, ole, ole, cequito! ¡Sí! ¡Ole! ¡Mírate, tú eres tan viejo y tan lujo! ¡Nunca te fijes en el color del pelo, sino en el calor del palo! ¿Qué? ¡Adivina, adivinanza! ¿Qué tengo debajo de la panza? ¡Casi! ¿Qué tengo? ¡Un muerto! Por eso pues mamacita, esta noche abre la puerta a tu cementerio para enterrar este muerto ¡Eso, serio! ¡Respóndeme, respóndeme! ¡Apáñame, compañeros de tu hermana! ¡Para respóndeme que yo no lo puedo! ¡Apáñame! 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 Guaranazo, guaranazo, guaranazo y quitártelo vuelco, y quitártelo vuelco ¡Qué lisa! ¿Qué lisa es esta guaratina? Mejor yo me voy, yo no me meta por mujeres Oye tú, miércoles, amórate con ella, cuando las papas queman, se temprían los huevos La que se va de aquí soy yo, tú te vas, picante como el aquí, pero yo sé que has de volver, por esto que tengo aquí Esto que tienes ahí, es tan solo un maní, pero lo que tengo acá, es un manjar bien Este es lo que me gusta y que rico, entonces, vamos Cholita, vamos a mi cuarto, en mi cuarto hay un colchón ¿Para qué? Para que juegue la ñata y el narizón Escucha lo que te voy a responder Escucha, escucha ¡Rico! Cuando te cases conmigo, tu calzón yo compraré Cuando te cases conmigo, tu calzón yo compraré De ti ya yo te la pongo, de noche lo sacaré De ti ya yo te la pongo, de noche lo sacaré No te emborrachas, no te emborraches, no te emborraches Suelta, suelta la cucaracha Uy, para que te lo sepas yo soy una señorita seria Sí, seria, pero recuerda que carita seria, poquito alegre Ya, ya Ya, pues, mi espíritu, la cucaracha Escucha lo que te voy a mandar Ya, te escucho, te escucho ¡No! Si quieres sentar conmigo, si quieres sentar conmigo Aprende la ley del sapo, aprende la ley del sapo Si tú vengas conmigo, si tú vengas conmigo, te juro que yo te encapó No te juegues una cosa de comer, solita carnaval ¿Carnaval? Sí ¿Por qué me llamas carnaval? Porque paras de polvo en polvo Y a ti te llaman yunza ¿Yunza por qué? Porque solo una vez al aire se te paga Cállate el ciclo ¿Por qué? Porque cualquier cholo te empuja Y ahora escucha, escucha lo que te voy a contar Vamos Acompáñame con esa ruta que le voy a reponer a esta chola guarantina Escucha, escucha Cuando te casas conmigo, te ayudaré en la cocina Cuando te casas conmigo, te ayudaré en la cocina Tú preparas la papita, yo te hago la sopita Tú preparas la papita, yo te hago la sopita Chocolón, Chocolón, Chocolón Chocolón, Chocolón Sigue el arco, vamos, baila, baila, sigue, sigue Rico, así Baila Cholita y ahora nos estamos despeleando Vamos, eso Chocolón, Chocolón, Chocolón Chocolón, Chocolón Chocolón, Chocolón Chocolón, Chocolón Colonchan Tabii, está colonchan